La mejor manera que tengo para explicar lo que es una meta positiva, una visión positiva, es que lo quieres por el amor a querer. Nada más. No para lograr algo o para evitar otra cosa. Agregarle a la abundancia. Agregarle a la abundancia. De otra manera, para aquellas personas que no entienden, eso podría ser también otra manera de entenderlos. Lo quiero para agregar más a mi abundancia, para ser más saludable todavía. Quiero bajar ese peso para ser más saludable, para sentirme aún mejor. Quiero trabajar estas horas extras o este proyecto extra para servir más y para aumentar mi cuenta bancaria, qué sé yo. Entonces, verlo de tal manera que esa abundancia en lugar de decir es que me hace falta.